la herramienta de la mano es una herramienta con la que vamos a trabajar muchísimo en ilustrador existen tres formas para trabajar la herramienta de la mano vamos con la primera que no es muy utilizada te vas a ventana y vas a poner navegación con clic y arrastrar puedes moverte por el documento otra opción interesante que tiene aquí es el zoom no tienes bastante zoom digamos que lo vas a poner a 1600 y ahora con clic y arrastrar te vas a mover puede ser otro zoom aquí que es de la pantalla mismo si ves donde está ese cuadro rojitos donde te estás moviendo por el objeto atrás ahora lo voy a poner aquí al 100% muy bien esta sería la primera forma vamos con la segunda forma que es utilizar de manera directa la herramienta o presionar la tecla hd en el teclado cómo funciona esto adivina a pues simplemente clic y arrastrar ya que estoy aquí voy a poner control cero quiero que te fijes en algo y esto no se ve para nada profesional puedes elegir cualquiera de las herramientas que están aquí en esta barra y si haces esto créeme que esto se ve desgraciadamente horrible he visto esto en clases y me quiero jalar los pelos por eso te recomiendo mejor la tercera opción cuál es con cualquiera de las herramientas que estés trabajando vas a presionar la barra espaciadora clic y arrastras y ahí te puedes mover por todo el documento créeme esto se ve súper profesional y los clientes brincan como canguila qué bueno es saber que nos estás acompañando en todo este curso completo suscríbete a nuestro canal activa la campanita y te espero en la siguiente lección